No te muevas y apunta a las recomendaciones de la agenda aquí tú para esta semana. El mayor buffet de Mallorca nos sorprende cambiando y añadiendo platos a su gran y variada oferta. Por eso, esta semana te recomendamos que pruebes su variado surtido de sushi, sus carnes a la parrilla argentina acompañadas de verduras a la plancha hechas al momento y un wok de mariscos variados. Cómo no, repon las pilas del verano añadiendo deliciosas frutas a la hora de seleccionar tu postre. Tienes mucho donde elegir. Si quieres probarlo todo, podrás hacerlo porque en Kingwok pagas una sola vez y comes todo lo que puedas. Nosotros quedamos muy satisfechos. ¿Y tú? ¿Ya has probado Kingwok? Sube las fotos a Facebook y comparte tu experiencia. Sube las fotos a Facebook y comparte tu experiencia. Sube las fotos a Facebook y comparte tu experiencia. Gracias.